El museo está parado en este momento, el proyecto del Museo del Encierro, y nosotros creemos que es algo prioritario para Navarra, no solo para el sector turístico, sino para toda la sociedad. Entonces, creemos que va a ser un motor económico importante, como ha dicho la Presidenta del Parlamento de Navarra, el que Navarra sea conocida, y Pamplona sea conocida a nivel mundial, es precisamente por San Fermín, y el resto del año, el resto de los días que no son San Fermines, todos los turistas que vienen a Navarra, lo primero que quieren visitar es la calle Estafeta, por donde pasan los toros en el encierro de San Fermín. Entonces, es una pena que todavía no tengamos algo especial, algo nuestro, algo de San Fermín, para poder ofrecer al visitante fuera de esos siete días, sobre todo porque es que nos lo están reclamando, nos lo reclaman ya, entonces lo tenemos en bandeja, y lo que no queremos es que el proyecto, lamentablemente, se ha tenido que parar por un tema económico que estamos pasando, pero que sí que solicitamos que en un futuro siga siendo algo primordial y preferente para la próxima Administración. Porque si lo hemos impulsado desde la Administración, es porque era una petición suya, el centro temático de los San Fermines, y a mí lo que más me ha gustado es lo que ha dicho la Presidenta, si los San Fermines nos unen a todos los pamploneses y navarros del 6 al 14 de julio, pues que ahora nos unan el resto del año para seguir generando riqueza y oportunidades en Pamplona.